Yo soy el aventurero Me gusta, me gusta a pesar de todo Me gustan las altas y las chaparritas Las fracas, las gordas y las chiquititas Solteras y viudas y divorciaditas Me encantan las chatas y caras bonitas Y por eso digo así cantando con mi canción Yo soy el aventurero Puritito corazón, verdad de Dios que sí, compadre